El proyecto Mares Circulares es un proyecto circular que consiste en intervención en primer lugar, intervención en playas, limpieza de playas, intervención también en fondos marinos, pero también consiste en sensibilización ciudadana, labores de voluntariado y también trabajamos para apoyar startups que puedan dar con soluciones relativas a economía circular y a gestión de residuos. También trabajamos muy de la mano de la academia para generar datos, para generar información que pone a disposición de expertos para ver en qué estado se encuentran nuestras costas y nuestros mares y dar una posible solución a este problema global. Este programa responde a la necesidad precisamente de la mejor gestión de residuos y de la circularidad de los residuos que generamos. Ante la pregunta de si nosotros como empresa debemos ser motor del cambio o son las administraciones o los propios mercados los que tienen que dictar esos cambios, creo que es importante que sepamos que todos somos corresponsables, cualquier agente social. Las empresas somos un agente social relevante, sin duda alguna, y en ese sentido creo que tenemos que responsabilizarnos y coger el testigo de los retos globales que se nos plantean, como es en este caso el tema de la economía circular. Y eso supone en muchos casos efectivamente ser el motor del cambio y liderar el cambio, incluso anticipándonos a los mercados, incluso anticipándonos a las administraciones. Qué duda cabe de que las instituciones y las administraciones públicas, de alguna manera determinan la agenda, determinan cuáles son los grandes retos globales, determinan la estrategia y determinan también la urgencia y la prioridad que debemos dar a estos retos. Pero las empresas tenemos que recoger ese testigo, como decía antes, y acelerar todos estos retos para que lleven a buen puerto, imprimirles la velocidad que tenemos capacidad de darle. De hecho, en la labor de escucha que ejercemos a nuestros grupos de interés desde las empresas, nos demandan muy a menudo esta corresponsabilidad proactiva y esta capacidad de anticiparnos que debemos aportar a los retos globales. En Coca-Cola, de hecho, escuchando a nuestros grupos de interés, hemos puesto en marcha este programa Mares Circulares, respondiendo al reto global que está en la agenda también de la Unión Europea, de la circularidad de los residuos y también en la agenda de las administraciones públicas a nivel local. Lo que sí que tenemos muy claro desde Coca-Cola es que, para generar impacto con las acciones que llevamos a cabo y para generar cambios de paradigma, para generar un impacto social y ambiental, el mejor modelo de trabajo es en red y generando colaboraciones público-privadas, como es el caso de este programa, por ejemplo, Mares Circulares, que hemos presentado hoy y que hemos realizado con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también con la colaboración de más de 170 entidades y organizaciones en red. Ante la pregunta de qué debemos cambiar en las empresas para que esto sea una realidad, yo diría que, bueno, en primer lugar, se trata de un cambio de mentalidad empresarial que no tiene que suceder ya porque ya está sucediendo, de hecho, que es integrar la sostenibilidad en el núcleo del negocio y en la propia estrategia por convencimiento y desde la propia dirección de las empresas. También es importante decir que cada vez se integra más con sistemas de medición claros, con métricas claras, métricas de valor tangible e intangible que de alguna manera determinen la hoja de ruta en el corto y el medio plazo de las empresas. También creo que un cambio que hay que generar de mentalidad en las empresas es que para todos estos temas de cambios de paradigmas y temas de impacto social y ambiental seamos muy conscientes de que aquí no somos competidores, sino de que somos colaboradores y tenemos que colaborar en pro de estos retos comunes que tenemos que afrontar.